Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen que en el idioma la cota significa luna águila. Hoy te voy a decir dentro de los temas de Universo de Energía Maya, el oráculo maya de hoy. Fecha calendario gregoriano, 17 de diciembre del 2020. Hoy estamos a noche, eléctrico azul, poder de la abundancia, soñar, la intuición, la entrada, acbal, sello número 3, kin 3, año, tormenta lunar azul, poder de la autogeneración. Estamos en la sexta luna del lagarto rítmico, poder de organizar, la luna rítmica del lagarto que dice cómo puedo organizar para la igualdad, organizar, balancear. Cambia de piel cada instante y en este sentido el nativo de este signo es igual que el animal que lo representa. Su personalidad a veces es difícil de describir en vista de que no existe un solo tipo de lagarto, sino a muchos. Debemos tener en cuenta que su principal cualidad es el adaptarse al entorno, pero que nadie se engañe porque estas personas no tienen nada de falsas o hipócritas. Al contrario, poseen un corazón de oro y son muy generosos, incluso inocentes. El tono 3 eléctrico del kin 3 es la palabra clave, el servicio, poder creativo, activo, acción tonal, vinculando. Identifica el servicio, segunda dimensión, emociones, nota musical, re. Afirmación kin 3. Activo con el fin de soñar, vinculando la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la realización. Los sellos, ya lo he dicho antes, son códigos de activación genéticos, arquetipos o modelos de comportamiento, vistos desde el punto de vista de la psicología moderna. En relación a la astrología tradicional serían los signos. Noche, agral oeste, transforma, regido por... Saturno, chacra, plexo solar, dedo anular, mano derecha. La noche te invita a introducirte en la envolvente oscuridad y permanecer ahí sentado en absoluta quietud. En lo profundo de tu interior podrás descubrir los dones, tu potencial. Ahí todos tus sueños e ideas existen. Entra en tus sueños donde todo es posible. Aprende a utilizarlos, donde no hay diferencia entre el entonces y el ahora. Lo que tú crees y tienes esperanza de... Crea tu campo personal de ensueños. Permite traer desde tu interior a tu realidad los elementos que crearán la realización interesa que hay en ti. Interiorista, presta especial atención a los sueños. Te esperan potentes tesoros en ellos. Muy pronto aquí en el canal voy a bajar el significado de los sueños también. Noche, si sientes en tu vida que estás limitado por algún proceso interno o algún problema específico en lugar de resistirte, ve hacia tu interior. Ahí están todas las respuestas del universo. La afirmación para ti es, yo peregrino en lo profundo hacia el santuario de mí mismo para obtener los regalos que me están esperando allí. Y pues el King guía para ti hoy es la mano conocer, el King análogo, el guerrero cuestionar, el King oculto, el espejo reflejar, todo tipo del caminante. Ahorita pues estamos todavía en la onda encantada del dragón, nacer, comenzar, hacer, nuevo nacimiento, aprende a respirar correctamente, comienza a meditar, aprende a concentrarte bien, aviva tu fuerza vital, toma conciencia de la muerte, reúne conocimiento, llénate de armonía, fluye en la adversidad, ama el planeta, juega con la alegría, libera tu corazón y comunica tu aprendizaje. Por hoy es lo que te voy a decir, espero que apoyes a este canal que fue hecho con mucho cariño para ti, compartiendo los videos, viéndolos completos, dejando comentarios, compartiéndolos, porque si esta comunidad crece, este grupo espíritu nativo de este canal crece, va a ser una tribu cada vez más grande y va a tener un canal con mejor calidad. Ya varios han notado que a veces me falla el sonido o me fallan las imágenes, es porque pues yo no obtengo ningún pago de YouTube ni de Google y yo todo esto lo hago porque quiero, porque me gusta y de forma gratuita, yo no obtengo ningún dinero de esto, si se fijan, pues ni siquiera mi canal todavía está monetizado, ni siquiera hay anuncios. Entonces, pues yo lo hago con mucho cariño y me gustaría mucho que comprendas esto y que te suscribas, que lo compartas, que me digas qué piensas del canal, este, y pues si no te gusta, pues me digas al menos los porqués, pero de una forma positiva y si te gusta, pues también. Y mi única intención es influir la sabiduría del corazón y que tú la recibas desde tu libre albedrío, tomando lo que es para ti, desechando el resto. Es decir, lo que resuena contigo es para ti, lo que no resuena contigo, déjalo pasar a alguien más puede servirle. Bueno, por hoy me despido, te envido un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Hasta pronto y sé feliz. Lleva una vida útil y feliz. ¡Hasta pronto!